¿Sabe qué me gusta en la vida? Andar con personas sinceras, aunque la verdad duela, aunque la verdad duela. Pero por la verdad, por la verdad murió Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando él decía la verdad a los judíos, eso lo olía. Y aunque duele, la verdad cura, la verdad sana. ¿Sabían ustedes eso? Hay amigos que son sinceros, hay amigos que son verdaderos y hay amigos que te dicen las cosas, así te duela. Y es mejor que ellos esa herida de nuestra vida le echen limón, limón. Que estén hablando a espalda de uno. La sinceridad, señores, es muy buena, de verdad. Y los amigos sinceros, son pocos, son.